El gobierno distrital de Barranca Bermeja, a raíz del aumento de casos de contagios de COVID-19, decidió modificar el pico y cédula a partir del próximo martes y durante 15 días. En las próximas semanas se espera el pico más alto de contagio por COVID-19 en Colombia y las cifras actuales en nuestro distrito, el departamento y el país nos obligan a redoblar esfuerzos. Necesitamos del compromiso de todos. Solo con disciplina social lograremos vencer el avance del virus y evitar el confinamiento total. Hoy hemos decidido en conjunto con las autoridades de salud, gobierno, equipo epidemiológico y el puesto de mando unificado modificar la medida de pico y cédula. A partir de este martes 21 de julio se restringe la salida de las personas a dos dígitos de cédula por día, de lunes a sábado, los cuales serán publicados en las próximas horas en los diferentes medios de comunicación y en nuestras redes sociales. El gobierno insta a la ciudadanía a no bajar la guardia en la lucha contra el virus. Modificamos esta medida por el bienestar de toda la ciudad, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de toda la gente. Nuestro llamado es acatar las normas y asumir todos los protocolos de bioseguridad necesarios. Seamos responsables, que no sea necesaria la presencia de un policía en cada esquina para bailar por su salud y la de nuestras familias. En la alcaldía distrital no bajaremos la guardia, seguiremos trabajando arduamente. Hoy nos debe unir un solo propósito, derrotar este virus y volver a brillar como la ciudad vibrante que hemos sido. De ese modo, desde este martes el pico y cédula dejará de ser por números pares e impares para volver al pico y cédula de dos dígitos, como se indicará en las próximas horas.